Saludos ciudadanos espaciales del universo de Star Citizen. En esta ocasión voy a explicarles bien todo sobre estas misiones de bunkers, porque se han actualizado algunas cosas desde el último video. Les comento que en este nuevo video me demoraré un poco más, porque será una guía completa sobre todos los pasos para completar la misión. Comenzaremos con la fase 1, preparación. En esta primera parte vamos a equiparnos y prepararnos. Tenemos que ir a la estación orbital, el planeta donde vamos a hacer los bunkers. Aclaro que Port Olysses no funciona en este caso, de estar en esa zona deben ir a Green Hex. Una vez que en la estación vamos a ir a la clínica médica, y allí vamos a buscar a las pantallas que dicen regeneración. Van a seleccionar dicha clínica como punto de reaparición. Para que si nos matan aparezcamos en esta estación espacial, y no tengamos que despegar desde otro sitio más lejano. Traten de equiparse con armaduras que tienen una reducción de daño del 40%, también con una mochila si es posible, para que puedan lotear mejor. Lleven una ametralladora y un rifle de francotirador si es que lo tienen, y si no tienen ningún arma compren alguna para poder eliminar al menos un enemigo y quitarle sus cosas. También les recomiendo que lleven alguna bebida y comida, o que coman antes de salir de la estación. Además de esto, lleven una tarjeta pirata en caso de que necesiten usarla para quitarse la criminalidad. Por otro lado, deben llevar la pistola médica. La misma es imprescindible para curarse. En caso de que no la tengan, la pueden comprar aquí mismo en la farmacia. Deben llevar una pistola multitool con el aditamento de Tractor Bean. Esta también la pueden comprar acá en la estación, en la tienda que está ubicada en el centro de carga. Esta pistola nos va a servir para mover los objetos que vamos a conseguir en el búnker. Si llevan una nave como la Mustang, u otra muy pequeña, es imprescindible que tengan esta pistola. Ahora, más adelante, les enseñaré cómo pueden guardar cosas en estas naves pequeñas. Ok, si ya tienen todas las cosas, están listos para la siguiente fase. Fase 2. Desembarco. Vamos a solicitar la nave, y una vez que estemos dentro, vamos a la pestaña de misiones. Si no les aparece ninguna misión de búnkers, pues despegan y se alejan más de 12 kilómetros de la estación. En mi caso, tengo reputación de nivel 5 con Microtech, por lo que tengo el búnker más difícil y que más paga. Si ustedes no tienen reputación, comenzará con 15 mil o 60 mil, y va subiendo hasta llegar a 90 mil. Hasta que lleguen a reputación de nivel 5. Acepten la misión que se llama Call to Arms, para obtener más bonus por eliminar enemigos. Las misiones siempre aparecen en Mercenario y seleccionan solo las misiones de búnkers con policías, ya que los búnkers piratas tienen 5 torretas hostiles y es mucho más difícil hacerlas solo. Vale, seleccionamos la que se llama Defend Location o Provide Backup. Depende del planeta en el que esté en dicha misión, cambiará de nombre. Una vez que aceptemos las misiones, vamos a saltar a la ubicación. Cuando terminen el salto al búnker, van a acercarse con cautela, buscando la parte de atrás. En este caso, es de noche, por lo tanto, no se ve muy bien, pero sí les puedo decir que puede que desde la torreta les comiencen a disparar, ya que en ocasiones no ha cargado la autorización para entrar en zona restringida. Lo que tendríamos que hacer es ir con cuidado y acercarnos por la parte de atrás del búnker, es decir, la parte contraria a por donde se entra, ya que en esa zona la torreta no nos puede disparar. Asimismo, pueden utilizar las montañas para acercarse, si es que en ese planeta las hay. Una vez que se hayan ubicado en la parte de atrás, se acercan hasta que desaparezca el marcador, que es un rombo de color azul. Entonces, la torreta dejará de dispararnos. Si tienen una nave grande y con buenos escudos o potencia de fuego, pueden eliminarla y aterrizar tranquilamente. En mi caso, estoy utilizando la Mustang, así que no me arriesgo a dispararle. Ahora, les voy a enseñar un truquito con la Mustang. En caso de que quieran guardar cosas en ella, se van a colocar frente, se van a poner frente al búnker donde pueden aterrizar y van a presionar la Q o la E para girar y colocar la nave boca abajo con el tren de aterrizaje hacia arriba. Ahora, van a presionar espacio para pegarse al suelo. Y una vez que estén pegados al suelo, presionan la tecla I para apagar el motor y listo. Un aterrizaje invertido exitoso. Ya se pueden bajar tranquilamente, pueden subir y entrar. Esto nos va a servir para cuando tengamos cosas con la pistola Multitool. Abrimos la cabina de la nave y lanzamos nuestras cosas allí adentro de la nave. Bueno, esto es si tenemos una nave pequeña que solo tiene la cabina del piloto, como es el caso de la Mustang. Bien, fase 3. Asalto. Entramos al búnker. Antes revisen sus armas, municiones y equipo médico. Es muy importante que tengan mucho cuidado y eviten disparar a los policías. Estos llevan trajes de color blanco y azul en este caso. Los de otros planetas son amarillos y negros. Ok, ok. Una cosa de segura. Los piratas enemigos siempre llevan trajes que son como verdes, grises. Llevan unos dibujos y luces rosas o violetas. Bueno, ahora vamos a tener un minuto para revisar el búnker durante este tiempo. Podemos aprovechar para chequear las diferentes cajas que a veces aparecen y para recoger armas que hay tiradas en el suelo. Si están solos, les recomiendo que tomen una posición desde la cual ustedes puedan ver venir a los enemigos. Una posición frontal. Yo me coloco generalmente cerca de la entrada porque de esta manera sé que los enemigos siempre vendrán de frente y no me atacarán por la espalda. Una vez finalizado el tiempo, los enemigos comenzarán a aparecer por los ascensores. Ok, no sabemos desde cuál ascensor o por cuál ascensor van a aparecer, pero sí sabemos que saldrán siempre los ascensores. Van saliendo alternativamente. No siempre salen del mismo ascensor y no siempre salen varios. Y no siempre salen varios. Pueden guiarse por los policías que cuando hay enemigos generalmente apuntan hacia dónde están los enemigos. Y digo generalmente porque a veces se equivocan. Así que estén atentos a los alrededores y a los ascensores. Como verán, cada vez que elimino un enemigo me pagan entre 500 y 1000 créditos. Esto es porque aceptamos la misión Call to Arms. Si van a lootear porque no tienen armas o munición, les recomiendo que tengan mucho cuidado. Ya que pudieran atacarnos y matarnos cuando estamos viendo el inventario. En el caso de esta misión, les recomiendo esperar hasta que se eliminen todos o estemos en el tiempo intermedio durante una oleada y otra. En las primeras misiones tendrán que eliminar 10 enemigos, los cuales ya están en el búnker. Por lo tanto, la misión comienza sin tiempo de espera. Si están haciendo las primeras misiones, los enemigos van a estar todos en el búnker y no tienen que esperar. Maten a todos los enemigos y luego lootean con tranquilidad. Recuerden que para usar la pistola médica deben seleccionarla y luego presionan la tecla B de burro. Y así podrán curarse a sí mismos. En algún momento se van a ir quedando sin municiones y en el traje quedarán los cargadores vacíos. Por lo tanto, tienen que botar los cargadores que estén vacíos y reemplazarlos por cargadores llenos. Para esto, van a seleccionar en su inventario los cargadores llenos y los arrojan sobre los espacios de su traje, reemplazando los cargadores que están en cero o con poca munición. O con poca munición. Luego botan al piso los cargadores vacíos. Si logran terminar la misión, les aparecen varios anuncios informándoles que la misión finalizó, su reputación subirá y les pagarán. Fase 4. Saqueo. Pueden revisar los enemigos caídos a los policías también y las diferentes cajas que aparecen en el búnker. Por esto, les recomiendo que se lleven una mochila. No se preocupen si no tienen suficiente espacio para llevarse todas las cosas que encontraron. Pueden ir a la nave, dejar las cosas y luego regresan a agarrar lo que no les entró en su inventario personal. Bueno, esta parte es para aquellos que tienen una nave pequeña como la Mustang, que no tiene espacio para guardar nada. Van a dejar las cosas en el piso y luego con la pistola Multitool las van a agarrar, las van a arrastrar hasta el interior de la cabina dejándolas caer allí. Es tan simple como esto que están viendo. Cuando terminen, se montan en la nave y nos vamos a la estación. Ahora vamos a la última fase. Fase 5. Guardar el botín. Es importante esta parte porque si nos matan vamos a perder todo lo que tenemos. Vamos a acercarnos a la estación, pero a más de 12 kilómetros porque a esta distancia podemos acceder al inventario de la estación y también estamos fuera de la zona de armisticio. Entonces, lo que vamos a hacer es detener nuestra nave aquí en el espacio. Y vamos a bajarnos, luego abrimos la cabina o donde tengamos el botín con nuestro traje espacial. Volamos hasta que nos podamos meter dentro de la cabina o en tal caso que podamos agarrar el botín que está en la nave. Van a abrir el inventario y arrojan dicho botín sobre el inventario local de la estación espacial. Listo. Así hemos asegurado nuestro botín y si nos matan o pasa cualquier error ya aseguramos, ya nos aseguramos de que el botín no se perderá. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que les sea muy útil. Cualquier duda o pregunta pueden dejarla en los comentarios. Nos vemos en la galaxia ciudadano de las estrellas.